Soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino y mi baraja jugando con una baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierden ahí esta el modito de andar Si quieren saber quien soy pregúntenselo a Cúpido yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido no tengo padre ni madre ni quien se duela de mi solo la cama en que duermo se compadece de mi eres como la sandía tiene lo verde por fuera si quieres que otro te goce pidele a Dios que me muera ya con esta me despido a orillas de un campo verde aquí se acaban cantando besos del muchacho alegre voy a cruzar la bronca voy a cruzar la frontera voy a buscar a Dolores ella juró que sería la dueña de mis amores voy a cruzar la frontera voy a buscar a Dolores hace tres días que se fue sus padres se la llevaron ay que tristeza me dio cuando llegaba al río bravo hace tres días que se fue sus padres se la llevaron un retrato un retrato ella me dio aquí lo traigo en el pecho cada vez que yo lo miro yo lo suspiro y lo beso un retrato ella me dio aquí lo traigo en el pecho voy a cruzar la frontera la cita se está llegando voy a cruzar la frontera la cita se está llegando voy a cruzar la frontera ya estoy arriba del vol ya voy con rumbo a Macalé me voy buscando a mi amor después le sigo contando porque ya se arranca el vol me voy con rumbo a hacer a mi amor Cuatro velas serán contigo, después que rendido me encuentro a tus pies Cuatro velas serán el martirio, de sentirme herido, de tu amor tan cruel Yo no sé que miraba en tus ojos, y al sentirme loco creí en el amor Yo no sé que me daban tus labios, que en esos instantes se fue mi dolor Pero todo mentira, mentira, después que mi vida toda te entregué Una noche espantosa y muy fría, toda tu perfidia mi amor comprobé Cuatro velas de la noche negra, serán compañeras de mi triste fin Cuatro velas que tú has de encenderlas, si hay fuego en tus venas, de amor que te di Pero todo mentira, mentira, después que mi vida toda te entregué Una noche espantosa y muy fría, toda tu perfidia mi amor comprobé Cuatro velas de la noche negra, serán compañeras de mi triste fin Cuatro velas que tú has de encenderlas, si hay fuego en tus venas, de amor que te di Han pasado muchos años y ya he visto Que en el mundo solo existen los desprecios, estas penas que yo traigo son de amores Y esa ingrata me ha negado hasta sus besos A la Virgen yo le pido que me ayude, que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que derramo ya es bastante, que en los ríos y en los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de mirarla, he de amarla aunque tenga otros amores Mi destino es de sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Y aunque tenga que llorar chiquitita Muchas veces me pregunto yo solito, si no habrá otra mujer que a mi me quiera Pero luego me contesto pa' que quiero, si yo a ella la he de amar hasta que muera Si mi Dios me da licencia de mirarla, he de amarla aunque tenga otros amores Mi destino es de sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Para empezar el corrido, al viento lanzó un suspiro Pa' recordar a aquel hombre, que en vida fue un gran amigo Llamado Francisco Duarte, por Pancho más conocido Pueblito de Aratichanguió, su hermosa tierra natal Cirándaro de los Chaves, donde vivió y al final Honorable ayuntamiento, ya no lo verán jamás El vino y mujeres bellas, sus vicios más preferidos El baile y los jaripeos, siempre rodeado de amigos Conviviendo como hermanos, de eso muchos son testigos Noble y de buen corazón, a mucha gente ayudaba Algunos lo criticaban, quizás envidia causaba Pero siempre lo encontraban, cada vez que lo buscaban 7 de octubre recuerdo El año 2000 corría Después de salir de un baile, Pancho perdía su vida Un accidente mortal, se la arrancaba ese día 20 mujeres de negro, la banda le dedicaba Pedía se la repitieran, cada vez que la escuchaba La banda los pajaritos, aquella noche tocaba En su camioneta nueva, no corría, casi volaba Cuando al pasar una curva, ya la muerte lo esperaba Quedando muerto al instante, y así es como él lo deseaba Los Cazares y Romero, familias muy distinguidas Junto con los Arellano, difícilmente lo olvidan Igual que sus familiares, con quien compartió su vida De esos hombres poco nacen, se debe reconocer Inteligentes y rectos, cumplidos con su deber Entre los hombres famosos, deben de permanecer Adiós amigo querido Nunca te hemos de olvidar Pensamos te adelantaste, pronto te hemos de alcanzar Todos unidos pedimos, que tu alma repose en paz Los Cazares y Romero ¡Suscríbete! 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 Que sea, pa' mi es igual La fecha de tu boda ha llegado De regalo te voy a mandar Un pañuelo de besos tatuado Y al mirarlo me hace recordar En él van impresos mis labios Que besaste llena de pasión Aquella noche que te me entregaste Que me diste tu cuerpo y todo tu amor Ese regalo de bodas que te mando Va mojado con lágrimas de dolor Son lamentos que brotan de mi alma Lágrimas de sangre, lágrimas de amor Mujer, a pesar de tu gran indiferencia Yo te seguiré queriendo y te seguiré llorando Lágrimas, lágrimas de amor Llévalo siempre contigo Para que cuando muy triste estés Evoques de mi recuerdo Y en este paño siempre me has de ver En él hallarás alivio A tu tristeza y a tu gran pesar A respirar el perfume impregnado Que mis lágrimas, lágrimas de amor Que mis lágrimas en él dejaran Es el regalo de bodas que te mando Va mojado con lágrimas de dolor Son lamentos que brotan de mi alma Lágrimas de sangre, lágrimas de amor Son lamentos que brotan de mi alma Lágrimas de sangre, lágrimas de amor Salió la hormiguita, salió del hoyito Salió la hormiguita, salió del hoyito Hay para juntarse, hay con su hormiguito Hay para juntarse, hay con su hormiguito Hay con su hormiguito, hay con su hormiguito Hay con su hormiguito, hay con su hormiguito La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando pica hincha porque es venenosa Cuando pica hincha porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Porque es venenosa La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando pica hincha porque es venenosa Cuando pica hincha porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa La hormiguita brava es muy peligrosa La hormiguita brava es muy peligrosa Cuando es pica hincha, porque es venenosa Cuando es pica hincha, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Porque es venenosa, porque es venenosa Gracias por ver el video 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y se muevan Vamos a bailar